¡Demás de aquellas cajas! ¡Horra el sur! ¡Mán a borden! ¡Logéns la tropa! ¡Dévenid instan! ¡Fan a afu! ¡Costia! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Hier! ¡Hay que ser con la deutsche armé! ¡Eh, Iván! ¡Que estoy entreguiendo al norte! ¡Horra! 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 ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Comunistas! ¡Dévenid instan! ¡Alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Maten a esos fascistas! ¡Gonorables soldados del ejército rojo soviético! ¡No tenéis nada que tener de la televisión! ¡El ejército alemán! ¡La camarada! ¡Es muy disciplinado! ¡No tenéis nada que tener de la televisión! ¡Vaya hasta esos cajones de suministros! ¡Una granada al pueblo! ¡No os resistáis! ¡Soltad vuestras armas! ¡Dirigíos a la patrulla alemana más cercana con las manos del alto! ¡Eso les indicará que queréis rendir! ¡Entonces, recibiréis bebida y comida caliente y atención al enemigo! ¡Una vez termine la guerra! ¡Seréis libres de regresar con vuestras familias! ¡No, no tenéis! ¡Komme nicht da! ¡In der Nähe des Shirts! ¡Haltet die Russen aus! ¡Ah! ¡Au, ahorita tú, no tenéis! ¡No 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 tenéis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sovietische Truppe! ¡In de nehe de Schutz! ¡Que vale aus! ¡Que se aleje de mí! ¡Vale, y le sigo! ¡Las tropas enemigas salen al descubierto! ¡Al este de nuestra posición! ¡Bassistas! ¡Un fortuno bajo! ¡Al sureste! ¡Un honesto y un enemigo! ¡Sovietes! ¡Juntos mis! Vale, sigo. ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Vamos, los gales! ¡Auxteco! ¡Sovietische Truppe! ¡Infanterías a secar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sovietos! ¡Vamos! 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 ¡Los guerras alemanas! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Vienen por el oeste! ¡Comunistas! ¡Solidia enemiga! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Vamos! ¡A cambie con ellos! ¡Vamos! ¡A cambie con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos!